Y continuamos con invitados especiales esta mañana aquí en OT13, nos acompañan Carmen Velasco y Jorge Toledo, integrantes de la red de inclusión sexual Chiapas, para platicarnos precisamente sobre esta red, los avances que han tenido, las actividades que realizan y para que los conozcamos un poco más. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenos días. Gracias por la invitación, buenos días. Bueno, pues yo creo que iniciamos. ¿Cómo surge la red de inclusión? ¿Cuál es el objetivo principal? Bueno, la red de la inclusión de la diversidad sexual en Chiapas ya tiene varios años. No te podría decir exactamente la fecha en la que surge, porque creo que iniciamos de una manera informal. La idea principal era apoyar en la defensa de derechos por la comunidad LGBTIQ+, de nuestro estado. Desde las primeras marchas, desde los primeros movimientos, la verdad es que tenemos en Chiapas una historia muy triste con respecto a la comunidad LGBT. No es desconocimiento de nadie que hubo una matanza de homosexuales y mujeres trans hace muchos años, en los años 90. Y más adelante, en el 2000, aproximadamente 2004, nos empezamos a unir a algunas personas de la comunidad, porque había muchos atropellos, incluso por parte de las autoridades, por nuestros derechos. Y de esa manera surge y somos los que actualmente nos encargamos en conjunto con otras organizaciones de realizar lo que es la marcha por orgullo de la comunidad LGBT, la marcha en contra de la LGBTfobia y, bueno, muchas otras actividades que tienen que ver siempre a favor de evitar el estigma y la discriminación en nuestro estado. ¿Cómo ha crecido la red hoy en día? Yo creo que a partir de que se hizo ya un poquito más formar la red, como lo dice mi compañero, yo creo que hasta ahorita ya somos, creo que 10 organizaciones, entre organizaciones, asociaciones civiles y activistas independientes, más o menos. Sí. Y este año se unieron tres municipios más con nosotros, que fue el comité de Mapastepec, el de Huixla y Mazatán también, que son municipios que anteriormente no habían trabajado con nosotros y a partir de este año ya se integran con nosotros. Y esperemos que a partir de hoy y en adelante, seguir ahora sí que luchando y pidiendo por nuestros derechos, que como cualquier ser humano que pagamos impuestos, tenemos y debemos tener los mismos, pero desgraciadamente no se nos respeta. Con el paso de los años y con la creación de esta red, para ustedes, ¿cómo ha sido el crecimiento, pero sobre todo considero la aceptación de la sociedad chiapaneca? Es que es bien difícil, regularmente pareciera que estuviéramos luchando como tal, y decimos lucha porque siguen habiendo muertes, y decimos lucha porque siguen habiendo agresiones, y decimos lucha porque es un constante tener que explicarles a los demás que somos seres humanos, que deberíamos tener los mismos derechos, dado lo que dice mi compañera. En la Constitución se supone, te dicen, que desde el artículo primero, que todos somos iguales y deberíamos tener, pues, estar cobijado por la misma ley, y desafortunadamente no sucede, y tenemos que estar constantemente explicándoles a las personas que no somos diferentes, simple y sencillamente tenemos una manera de amar diferente. Si hemos crecido, si de alguna manera al estar más unidos y hacernos más visibles, las personas empiezan a entender que somos parte de una sociedad, que lo único que queremos es, pues, ser literalmente mejores dentro de ella para apoyar a nuestro municipio, a nuestro estado, a nuestro país, y realmente es bien complicado a veces que las personas logren hasta el día de hoy respetar nuestros derechos, pero pues vamos a seguir trabajando a favor de ellos. Y se supondría que en pleno siglo XXI no tendríamos que hablar de lucha, no tendríamos que hablar de acéptame, no tendríamos que hablar de dos sociedades, porque todos somos uno mismo. Dentro de la red, ¿cómo se ha venido trabajando? ¿Qué actividades realizan de manera recurrente o de manera esporádica? Pues, para el final del día, visibilizarse más. Sí, claro. Bueno, a lo largo del año, pues, porque todo el año somos... Claro, no es solo un mes. No solo un mes. En junio se concentra la mayoría de las actividades porque es el mes del orgullo, y el día de hoy se celebra el Día Internacional contra la LGBTfobia. Pues, hacemos, ahora sí que dependiendo, hacemos actividades, hacemos pronunciamientos, todos, igual cada una de las organizaciones o de los activistas que en algún momento alguien requiera algún apoyo médico, legal, alguna orientación, con mucho gusto se les hace el acuerpamiento, se les canaliza con alguna institución, alguna persona, en algún caso, por ejemplo, algún abogado, algún médico. En el caso aquí, por ejemplo, él es el médico, y cosas así de salud, recurrimos a él y a otro médico que tenemos también. Nuestro compañero David, también él nos apoya mucho en la cuestión legal, con los chicos trans y las chicas trans, por ejemplo. Al menos yo, mi tema son las mujeres lesbianas y otra compañía de las mujeres bisexuales o las personas bisexuales. Entonces, pues, ahora sí que, pues, lo que nos llegue y la gente que se acerque a nosotros, pues, les damos, les brindamos el apoyo y la asesoría que Dios necesite. Nos tratamos por lo regular siempre de, primeramente, darles un espacio seguro que tengan ellos la posibilidad, ellos y ellas, la posibilidad de acercarse con alguien cuando tienes dudas, porque muchas veces la familia no tiene, no ha tenido la capacidad de entendimiento con respecto de algunos temas. Hoy, precisamente, antes de venir para acá, venía leyendo acerca de algunas cosas que dicen, ¿no? O sea, que si estás dentro de una familia, hasta los 18 años puedes decidir. Efectivamente, legalmente así es, pero hay cosas que sabemos desde pequeños y hay cosas que se ven desde que somos pequeños y pequeñas. Y a veces, por eso muchos adolescentes llegan al suicidio, porque no son, ya ni siquiera aceptados, o sea, ni siquiera intentan comprenderlos. Yo vengo de una familia heteronormada, mi padre era un hombre machista y, sin embargo, creo que dentro de su machismo siempre tuvo el respeto para tratarme y actualmente soy una persona plena. Y yo he conocido historias de muchos chicos y chicas que, desafortunadamente, pues, estuvieron a punto del suicidio o se llegaron a lastimar porque no hubo esa comprensión. Y creo que la Red por la Inclusión lo que trata de hacer es eso, es como una ventanita para buscar apoyo social, psicológico, médico incluso, como ya bien dijo mi compañera, en un momento dado en que estés en desesperación puedes buscarnos y nosotros, pues, ser como una puerta de escape en la que veas que somos seres humanos plenos, profesionistas casi todos, que tenemos una razón de vida. Ahí tiene este tema, búscalos, conózcalos, no somos dos mundos diferentes. Pausa y volvemos.